1 de 1981, la familia Vila Sol de Vila veranea en su segunda residencia en Esplus, Huesca. Los seis hijos, María Nieves, 18 años, los gemelos Juan y Luis, 17, Marisol, 14, María Dolores, 11 y Ana María, 9, están sentados frente al televisor viendo la idílica serie la casa de la pradera todo un canto a la unidad familiar. Sus padres, Neus y Juan, se encuentran en su dormitorio del piso superior manteniendo relaciones maritales. Tras el acto, Juan se queda dormido. Neus aprovecha para bajar al comedor llevando una pistola, ordena a la sirvienta que se lleve a las dos niñas pequeñas y se dirige a los mayores, este es el momento. Tras la relación marital, Juan se queda dormido. Neus se dirige a sus hijos mayores, este es el momento. El retroceso de la pistola durante el ensayo le preocupa, teme fallar. Sus hermanos le alientan aconsejándole que la coja como en las películas, con las dos manos. Minutos después, Marisol, 14 años, seguida de sus hermanos, entra en la casa y sube al cuarto de sus padres. Allí Juan duerme plácidamente en posición fetal destapado, vistiendo tan solo un slip. La joven se arrodilla, empuña el arma con ambas manos y descarga un tiro a quemarropa en la nuca de su padre. Todos al coche, grita Neus. Marisol se arrodilla, empuña la pistola con ambas manos y descarga un tiro a quemarropa en la nuca de su padre. Horas después, de vuelta en la finca, declaran durante tres horas ante la guardia civil. Neus desmenuza su versión de los hechos, mientras en la habitación contigo a los investigadores fotografían el cadáver de su esposo, buscando pistas. Su relato es inverosímil. Afirma, me levanté y como marido estaba profundamente dormido, me senté a ver la televisión junto a mis hijos, sonó el timbre de la puerta, que en realidad estaba abierta. Salí y me encontré con dos encapuchados, me preguntaron dónde estaba mi esposo. Les dice que se encontraba descansando y ellos me ordenaron que me marchara. Todo parecía indicar que se trataba de un atentado terrorista. Una llamada anónima alertó de que el grapo se hallaba tras el crimen. Pero durante semanas, los inspectores asignados al caso se hallaron obsesionados por un detalle inaudito. Los encapuchados no llaman al timbre de una puerta abierta. Pese a la incongruencia del dato, era respaldado por todos los miembros de la familia unánimemente. Se descartaron los motivos personales. La víctima no tenía enemigos y pese a ser militante de fuerza nueva, su posición en el partido no justificaba en modo alguno un atentado. Pronto la investigación tomó un claro derrotero y las sospechas se centraron en la familia. Se investigó al matrimonio y a su entorno, se tomaron decenas de declaraciones y se intervino el teléfono del domicilio familiar en Montmeló. Los datos descubiertos fueron esclarecedores. Juan, de humilde origen, había conseguido hacerse con una fortuna como constructor. Su patrimonio se hallaba valorado en unos 300 millones de pesetas. Se había hecho a sí mismo y pretendía que sus hijos le emulasen. Era un padre despótico, tiránico y cruel, de temperamento agresivo, que imponía una desmesurada autoridad sobre su esposa e hijos, quienes le profesaban una mezcla de respeto y temor. Obligó a trabajar a sus hijos en la empresa desde los ocho años y no dudaba en imponerles castigos físicos. El ambiente familiar era irrespirable. Según los testimonios, ni siquiera comían juntos, el padre lo hacía solo, en el salón. Era un padre despótico, tiránico y cruel, de temperamento agresivo, que imponía una desmesurada autoridad sobre su esposa e hijos. Neus, apodada en breve por la prensa como, la dulce Neus, por su voz dulce y pausada, defendía la placidez de su matrimonio pero varias, personas varones, según declaró la policía, habían testimoniado haber mantenido relaciones sexuales con ella, en su mayoría, al estar casados desean mantenerse en el anonimato. Se averigó a sí mismo que había creado una financiera que acumulaba pérdidas de 17 millones de pesetas y que, huyendo de su entorno familiar, había trabajado como vendedora de cosméticos a domicilio. Tras tres meses de investigación, la policía dio con un dato clave, la criada. Neus le debía cuantiosas sumas y en una oficina bancaria había afirmado, cobraré, seguro que cobraré, porque si digo lo que sé, les va a pesar a todos. El 9 de octubre la criada confesaba y, poco después, lo hacían los chicos. Declararon sobre la reacción del padre, que se negaba al divorcio amenazándoles con la muerte en caso de abandono, del temor que éste les generaba y de cómo poco a poco habían decidido asesinarle. Tras varios inútiles intentos, que incluían ideas tan peregrinas como suministrarle fósforo de las herillas en el café, Neus dio con una pistola que Juan tenía desde hacía años y, decidida, indujo a sus hijos a hacerlo, sembrando en sus mentes la semilla del mal. Neus dio con una pistola que Juan tenía desde hacía años y, decidida, sembró en sus mentes la semilla del mal. El 21 de junio, uno de los hermanos intentó dispararle, pero le faltó valor. Fue entonces cuando Marisol se comprometió a hacerlo tras afirmar, por cojones lo tengo que hacer. El caso quedaba resuelto. De nada sirvieron los informes médicos que dictaminaban la existencia de anormalidades psíquicas en toda la familia víctima y procesados. Poco menos de un año después del asesinato, el 2 de junio de 1982, la Dulce Neus era condenada por parricidio con alevosía y premeditación a 28 años de cárcel, Nieves, a 12, y los gemelos, Juan y Luis, a 10 años y un día cada uno. Marisol pasó a disposición del tutelar de menores. Inés Carazo, la criada, fue absuelta del delito de cómplice, pero condenada por omisión del deber de denuncia a un arresto de seis meses y una multa de 100.000 pesetas. Cuatro años, tres meses, tres semanas y cuatro días después, Neus salía en régimen abierto luciendo un elegante modelo de Roudier. El primero de octubre de ese mismo año ya no regresó a Guadras. Huyó de España con un pasaporte falso. Ahora era Monserrat Ferrer. En Portugal ofreció, previo pago, varias entrevistas en las que justificaba su acción, No tengo esperanza ni futuro en España, donde no funciona la justicia y solo hay paro y delincuencia. Dos años después, fue extraditada a España desde Ecuador, donde traficaba junto a su hija menor Dolores con esmeraldas falsas. Allí había recibido una puñalada en la espalda. Tras esta extradición, la audiencia anuló los beneficios del régimen abierto por quebrantamiento de condena. Escribió su biografía y su crimen fue guión de películas por las que fue indemnizada. Eleuterio Sánchez Elud acudió en su defensa. En noviembre de 1997, ya en libertad provisional, La Vanguardia anunciaba su boda con el empresario catalán Tomás Busquets. Este murió de cáncer en 2003. La última noticia que se tuvo de ella fue en 2005, cuando se supo que se dedicaba a escribir libros que vendía directamente a particulares y librerías de Sabadell y El Vallés. En 2012 terminó de cumplir condena. ¿Hay quien ubica en la actualidad a la dulce Neus en Montmeló, con 78 años y en paz con la justicia? ¿Y con ella misma?